Pues ahora sí que se cumple la sentencia aquella de se los dije, se los dije y se los dije. Y bueno, pues se cumple lo que les dije. Vamos a ver las imágenes de un pelafustán, de un maldito. La imagen ya se ha hecho viral, seguramente ya la vieron, pero hay muchos comentarios al respecto y yo quiero destacar y rescatar la situación de la que estamos viviendo. Por el hecho de ser mujer, las mujeres están en peligro. Y eso a mí me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. Suebel aquí. Te invito a que te sigas suscribiendo a este canal de Pueblo Informado. Pueblo Informado es un canal que lo ves en las redes, tanto en YouTube como en Facebook y otras redes sociales. Y para que pueda sobrevivir, para que pueda seguir existiendo, para que no dependa de moches, tú eres el que mandas, tú eres el que suscribes, tú eres el que puedes estar de acuerdo. No, por eso se llama Pueblo Informado. Un pueblo informado jamás será ninguneado. Por eso este canal se llama Pueblo Informado y Suebel aquí. Y aquí nadie me calla. Suscríbete a este canal. Bueno, pues ahí está este video que ha estado circulando por todos lados, a nivel inclusive nacional. Esto es una imagen de Guadalajara. Esta persona que ven tiene que ver con un restaurante muy conocido en Guadalajara, que se llama La Gorda. Es una franquicia, es un restaurante muy conocido de comida mexicana. Es uno de los directivos. También es pariente de la dueña. Aparentemente es nieto de la dueña. Y bueno, aparentemente por un altercado vial, este energúmeno patán, hijo de su tiznada gorda, ahora sí que gorda, porque así se llama, La Gorda, hijo de su tiznada gorda, pues arremetió contra una mujer. Y bueno, pues ha estado circulando por todos lados el video. Justamente el video circula un día después del tema relacionado con el asunto de la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Por eso dije, se los dije. Pero ahorita, pues vamos a ver este video, que seguramente ya conocen por ahí. Y pues quiero que lo comentemos, como pueblo informado. En pocas palabras, lo que yo estoy exigiendo, y lo que todo mundo está exigiendo, es que a este hijo de su gorda, lo castiguen severamente. Así que, pues ahí les va, este famoso video. ¡No me voy a bajar! ¡No me voy a bajar! ¡A ver, le voy a hablar al seguro! ¡Ya te lo van a arreglar! ¡El cañón me iba a pegar! ¡No te iba a pegar! ¿Dónde te metiste, pendeja? ¡Así está el tráfico ahorita, perdón! ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? ¡Eh! ¡Tómale, tómale! ¿Me vas a pegar? ¡Un pendejo, pocos huevos! Bueno, la verdad es que sí tienes razón, el comentario que hizo esta persona, y bueno, yo también ahí hice varios, discúlpenme, pero no me puedo aguantar con estas cosas. Quiero destacar esta situación, porque es una situación verdaderamente grave en todos los aspectos, y lo comenté yo justamente en este video, de que se habla mucho de la violencia de género, se habla mucho, pues, los discursos, y los homenajes, y lo que tú quieras y mandes. Todo esto está bien. Pero lo dije en este video, pero lo dije en este video y en otros videos más. Al día siguiente, todo va a ser igual. Todo el mundo quejándose de las manifestaciones, de las marchas, de las pintas, de las no sé qué, de las no sé cuánto, pero lo dije y lo sostengo. El problema no son las pintas, el problema no son las marchas, el problema es que al día siguiente, una mujer mexicana va a ser agredida. En este video están los datos del número de agresiones que hay hacia las mujeres y el estado que lidera en agresiones hacia mujeres es Jalisco. Ahí está el video, en ese video lo pueden ver, está en Pueblo Informado. También estoy hablando de las agresiones, en este caso los robos hacia las mujeres, hacia las mujeres, y ahí está esta agresión a esta mujer, que ya lo vimos y lo tornamos en ese sentido. Es verdaderamente repugnante lo que estamos viendo, como también es, pues de alguna manera, pues esta es la respuesta de la autoridad que dice, en este caso de Jalisco, respecto al tema del Lorcafe, como algunas personas lo conocen, aunque yo le digo pelafustán, les informo que la Fiscalía de Jalisco ya tiene identificado el caso para su seguimiento, y en Igualdad Jalisco, con el equipo de Elena Garca, dice aquí, ya estamos en contacto con la víctima, dando seguimiento, reitero nuestro rechazo, ante cualquier acto de violencia. Esta persona que escribe aquí, que por cierto, aquí encabeza este día, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es secretaria para la Igualdad Sustantiva en Jalisco. Ahí lo pueden ver, y ahí está el letrero, todo el mundo, pues sí, hay que apoyar esto, pero al día siguiente, esto fue el día 25, al día siguiente el 26, como lo dije en este video, como lo dije acá, en este video, pues señalo que al día siguiente, más allá de la queja, de las burlas, de las, porque mucha gente se burla de estas mujeres, más allá de las pintas, que al día siguiente todo iba a estar igual. Bueno, pues exactamente pasó lo que dije, al día siguiente todo salió igual. El tema va más allá también de estos asuntos, es la prepotencia, es el compadrasgo, es el sentirte muy papas fritas, es el yo aquí soy el número uno del mundo, y tú te friegas porque te friegas, pues no sé cómo llamar a esto, no sé cómo se califica este tipo de, pues no sé cómo le dicen aquí comunicado, pero bueno, pues yo la verdad no le encuentro ni pies ni cabeza, este comunicado, es de, pues del lugar donde trabaja esta persona, este es el comunicado del lugar, así se llama La Gorda, Restaurantes La Gorda, que es una franquicia, tiene muchos restaurantes aquí en Guadalajara, no sé si hay en otras partes de México, pero en Guadalajara hay muchos, nos deslindamos de cualquier acción de nuestros colaboradores fuera del ámbito laboral, estamos en evaluación de medidas disciplinarias internas que merite dicha situación. Bueno, yo no, el tema de que si trabaja o no en un restaurante, es exactamente lo de menos, yo lo que quiero destacar es que como esta persona se siente muy fufurufo, muy fifí, muy mamila, cree que puede hacer lo que se le pegue la regalada gana, la manera en cómo insulta a la mujer, de cómo trata a la mujer, de cómo la denigra a esta mujer, es simplemente una muestra de esta prepotencia, de este machismo, y lo digo como debe de ser, ponte conmigo hijo de la tiznada, ponte conmigo porque yo sí te pongo, yo sí te pongo, yo sí te pongo, ¿por qué te pones con una mujer hijo de la tiznada? ¿por qué te pones con una mujer hijo de la tiznada? ¿por qué te pones con una mujer hijo de la tiznada? y si eres muy valientito, ¿verdad? eres un poco hombre, eres un poco hombre, eres un maldito, eres un, ojalá te castiguen, ojalá haya un castigo, no me vayan a salir con una jalada, de las méndigas jaladas, que hay en este maldito país, de que no, que el que sabe, que el que sabe, que fregadera, del no sé qué mal, oral, este hombre merece un castigo, ya lo dije, en otro video, y lo vuelvo a repetir aquí, en Pueblo Informado, si esto no queda castigado, yo la próxima vez voy a patear al primer imbécil, que me encuentre, a una mujer jamás, pero a un imbécil como esto sí, o sea, es lo que están provocando, están provocando, la ira de la gente, están provocando, ahora, si lo castigan, yo me voy a detener, yo voy a decir, ah bueno, ya vi que, no es posible, que en este Jalisco, se multe más, por estar mal estacionado, que a un imbécil como este, que le hace esto, a esta mujer, bueno, ahí está el tema, yo exijo castigo, ojalá cumpla esta persona, Fela Pelayo, y cumplan todos, porque a mí, este tipo de machitas, machitos, me tienen hasta la madre, para que me entiendas, toma, hijo de la madre, y, que, ojalá cumpla, no, no, no,